Asistimos a un escenario mundial marcado por profundas crisis sistémicas y estructurales, energéticas, climáticas, alimentarias, por el recrudecimiento de los conflictos geopolíticos y el aumento de las desigualdades que, al impactar nuestras economías, lo hacen significativamente al sector cultural. En este contexto, promover la cultura como un bien público universal y un derecho humano fundamental es apostar definitivamente por un mundo más equitativo, justo e inclusivo, que reconozca a las personas como el elemento central del desarrollo. Como afirmara Fidel, el mundo rico pretende olvidar que las causas del subdesarrollo y la pobreza fueron la esclavitud, el coloniaje, la brutal explotación y el saqueo a que fueron sometidos durante siglos nuestros países. Nos miran como pueblos inferiores. Atribuyen la pobreza que sufrimos a la supuesta incapacidad de los africanos, los asiáticos, los caribeños y latinoamericanos, es decir, los negros, los indios, los amarillos y los mestizos, para desarrollarnos e incluso para gobernarnos. Hablan de nuestros defectos como si no fueran ellos los que inculcaron a nuestras etnias sanas y nobles los vicios de los que nos colonizaron y explotaron. Para el grupo de los 77, afirma en otro momento Fidel, la obra actual no puede ser de ruegos a los países desarrollados, ni de sumisión, derrotismo o divisiones internas, sino de rescate de nuestro espíritu de lucha, de la unidad y cohesión en torno a nuestras demandas. Fin de la cita. Nuestro país, en calidad de presidente pro-témpore del grupo de los 77 y China, ratifica el compromiso de contribuir al desarrollo de propuestas que impulsen mecanismos y alternativas de participación cooperada para el fortalecimiento de la cultura como bien público global y su papel en la construcción de la paz mundial. De igual manera, apoyamos el texto de la declaración que afianza objetivos impostergables para el sector cultural en nuestros países y reafirma la importancia de trabajar por fortalecer el posicionamiento de la cultura como eje central del desarrollo y particularmente de la gestión del patrimonio cultural como un elemento sustantivo para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Como lo hicimos en Mondiacul, nos pronunciamos por la inclusión de un objetivo de desarrollo sostenible estructurado y específico relativo a la cultura en la agenda para el desarrollo más allá del 2030. Ser consecuentes con esa prioridad estratégica reclama del concurso de todos los países miembros. Unámonos, entonces, en el noble propósito de proteger la enorme riqueza cultural de nuestras naciones y preservarla para bien de las generaciones presentes y futuras. Frente a la codicia y la barbarie, frente al consumismo y la deshumanización, frente a la violencia, la discriminación, la desigualdad y la injusticia, frente a modelos de desarrollo incompatibles con la vida y el medio ambiente, tenemos el deber de promover los mejores valores humanos, la paz, la igualdad, el respeto a la diversidad e insistir en la defensa de los poderes creadores del pueblo en el valor inconmesurable de la poesía, de la cultura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!